Ya tenemos título y cartel de la edición de las Eades del Hombre que se celebrará el próximo año en Aguilar de Campo. Esta imagen ha sido presentada en la Feria de Turismo Interior Intour como ya es tradición. El título elegido para esta edición es Mons' Day. Monte de Dios, un título en latín que hace referencia al significado de la montaña dentro de la tradición cristiana de la humanidad y que también nos evoca esa querida montaña Valentina. Este cartel promocional, obra inédita del artista Eduardo Palacios es un detalle de la obra realizada en tabla con técnica mixta y creada para esta exposición. Con esta presentación de Mons' Day se da comienzo a la promoción de la vigésima tercera muestra de las Edades del Hombre.